Perdí mis manos porque la tarde es siempre Perdí mis manos porque siempre estarías aquí Perdí mis manos porque la tarde es siempre Perdí mis piernas por andar sobre tus brazos Y en el fracaso me quedé y nunca más me iré Por lo vivir, por lo soñé Por lo vivir, por lo vivir Porque cada vez que te alejas me dejas de sangrar Porque cada vez que te largas me arrancas Me descargas, no, ya no hay más Ya no hay más Ya no estás de mis brazos, mis piernas Y ya no hay más Ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo En otro lugar ¡Qué bonito Juárez! ¡Gracias!